Que morena madre y el de mi corazón Que tiene arte se nota Que ella baile mientras pueda Nunca había visto una jota Que fuera tan sobre ruedas A los títeres toca, yo te pago la entrada Si tu padre no quiere, que dirán, que dirán Que dirán, que dirán, que tendrán que decir Yo te quiero estar duro y me muero por ti Una pregunta me agarro Y lo diré porque es bueno Yo no sé si a este carro Pilar le habrá echado el freno A los títeres toca, yo te pago la entrada Si tu padre no quiere, que dirán, que dirán Que dirán, que dirán, que tendrán que decir Yo te quiero estar duro y me muero por ti Que estaré la despedida Que con esta ya va el tren Y yo veo a eso, nena, no Y no se le ven los pies Por allí viene Roque, por la que era verdad Que llegando aquí Roque se acabó de bailar Se acabó de bailar, se acabó de bailar Por allí viene Roque, por la que era verdad Hola Bravo ¿Vale? ¡Vale!